Ahora vamos a agarrar a nuestra pareja y le vamos a poner sabor, sabor poblano El increíble sonido samurái es otro rollo El más representante de la ciudad del camote Vamos a bailar y empezamos con la cumbia de la chispita Échale moreno El increíble sonido samurái Sonidero Latino TV, música de barrios Venga el sabor La cumbia de la chispita Venga el rico, venga el sabor Venga el sabor Soy el más bonito Soy el más terror ¿Quién es el Miguelón? El más sabroso El increíble sonido samurái En su tierra Italo Es mío El más sabroso No estamos de Canadá, de Holanda Pequillos de sabor La mejor banda Dele el gozo, Rory, Pollo, Martínez, famosos, chiquis San Josecito Van Pequeños Van los Pequeños del Carmen Y la banda burra Aquí en la tierra del velado Van el boche, Rupero Vaquito Ley Suave Pongo Perolocos Queñada Grande Leco Frida De Peque Ligas Dono Julio Alzapa Navajón Botas Andrés Sano Su esposa Ailín El más sabroso Dice porque siempre es un placer Bendito a escuchar A ti Miguelón Nunca te dejaremos de apoyar Con la fuerza letal de Tultitlán Fanáticos latinos Mi compadre Goya latino La famosa Lenita Mi chamaco El Platanito Lleva de corazón Estamos en la esquina Fumando mota Vimos tu señalota Ya se coge toda la flota Dos del barrio del Dexo Para El Acharras Para El Juanchi Para Michelle Orejón Para El Guerritas Su esposa Heidi Mi niña Abby Departes Amor Oscar Curazú 13 El más sabroso Todas las tacciones Ríos sin barrio Dexo y largo Llegaron reportándose Con el Chico de las Gabilas Siempre con el Miguelón Taca Taca Mario y Juanchi Yendo a Taques Charras o mejor Sole Sole Jigues es Amor Susi Desapartados Locos Mario Mario 27 El más sabroso Hijo del Quinto Patio Para El Chivo y el Gato Tortas Gasper En el Cielo Sabroso El increíble sonido Samurái Vamos a bailar Para Los Caballos Locos El famoso Paul Su niña Diana Amor Amor Vamos a bailar Ahí va Sale El más sabroso El más sabroso Policidad de ratón Siempre el Samurái Nada más Para la banda de Hidalgo Adictos a ti El más sabroso Porque Hidalgo es tuyo El más sabroso Dice adictos al sexo El Chavo y el Pequeño Rabador Artiga Samur Eva Su pequeño camino El Mowgli Prisa Samur Monsi Para El Huevo Su Chavo El Algo Príncipe Papas Azueros Matos Locos De Salita Aquelitos Locos Para Quimos Locos Aquimos del Barrio Ludi Amante Cantar Rolas El Peligüero Y El Güero Venga para todos los reyes Carpiteros Para Vinillo González Las Guapan Hidalgo El más sabroso Agua Dulce Agua Salada Los niños forever Anuncia su llegada Para el Chino El Cocho Jacky Juno Siempre con el Viguez El más sabroso Del Barrio del Rico Venimos somos adictos Al imperio Del sabroso Digo Marlos Palo del Rico Vinillo El Chaliz Don Richuga A Totor El Bajo Ramón Poeta Caquila Para Cristiano Chabelo La Pequeña Landy Valentejo Allá en el Cielo Lorena Niga Saburay Tlaxcala Chamaco Miserrobot Dillos Locos Caxuzzi Al más sabroso Diga Morena Lo que estás a las alturas Protéguenos Protéguenos a toda nuestra organización De todas nuestras locuras Los botes hasta la muerte De cañada grande Para el locote El famoso Antonio Van el mona Celuba ¿Vale? Toda la flota loca Ya sabemos que cuando quieran Nos tocan El más sabroso El increíble El sonido Dice para el David La Fosa La Capri Para el extraño Balma Junior Toda la banda BJ Para el tracción Adictos al sexo Charly Maldito Duque Para mi bella niña El más sabroso Dice de versos y rima La verdadera banda Que te apoya Y te estima Desde abajo Estamos en la cima Hablen lo que hablen Digan lo que digan Todos los que tiran Como la fuerza letal De Hidalgo A tu lado Ya camina Su 16 barrio Capulín Dillos locos Y con manos Almas solideras Cegu y dientes Echan y el sony Págaro chocho Zorrimapas Para mi chomaco El cholo Porque Hidalgo Es tuyo Mi cachetón La chiquita Naye Apoyándote de corazón Acto para Hidalgo Hoy presenta Jackie Su plaquita es Todos los cantillos Suérez Sabor El más sabroso Niños del futuro El famoso Vale Sonfie Jordi Cristian Winnis Furcio Para Chucho Siempre con el Miguel El increíble sonido El Lenita Venga para el Doña El Latino La gente nueva El animal de Moscó Guauquitán Vizcalí El más sabroso Vaya Nación y Ocho Que está de regreso Siempre con el Miguel Mauri Lalo Lala Fernani Marechuno Amor sabroso Chiquita Play Dance Putty Mix Mi niña Goya Chiqui Salta Vas a hacer reprime Para mi niño Laza Y dancero Que yo granizo En la tierra Se decido Vantos Locos De Cachuzzi Lo mejor que Dios hizo El más sabroso Mare el Rayo Y la banda Garrupa Río de la Luz Tipo Pum Van las malditas De Coyotepec Paquito Ley Boncho Rupero Estrellas AKTP Siempre con el Miguel El más sabroso Para Pein Cucodante En la Río Mix El más sabroso Y sacrificados Para jamás igualados Pequillos de sabor Juntos como hermanos Venlo con sonrón Y el pollo Martín El famoso Chiquis Zagotecito Y Tango Yo con jugosos adictos Encento Ruki Sabroso Envidiolo El famoso tector Somos Jesse Malegüelo Sabroso Como dice Cumbia, Cumbia, Cumbia Sabroso A Zagina Bueno pasamos Comigo Gracias.